muy bien chicos en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que los pilotos de drones veníamos demandando de hace muchísimos años así que el DJI ha actualizado su mando RC2 que viene con con drones como un mini 4 pro, i3s, maui 4 pro recientemente así que vamos a ver cada una de esas actualizaciones si verdaderamente nos va a aportar valor o no pero ya les digo que si estás viendo este vídeo y eres un piloto principiante recientemente estás comenzando o vas a querer comenzar quédate hasta el final porque va dirigida sobre todo a pilotos principiantes muy bien como están viendo en la parte superior derecha entramos primeramente en la DJI Fly y nos vamos donde pone simulador y ahí va a ver hay dos pestañitas y en eso es lo que consiste esta actualización de del DJI RC2 por un lado tenemos a mano izquierda tenemos como maniobras básicas como podemos hacer con un drone para adelante para atrás ciertas maniobras y después al lado izquierdo tenemos lo que es el simulador esas son las dos digamos las dos cuestiones importantes que ha traído esta actualización del DJI RC2 que vamos a ver siguiente en el siguiente vídeo vamos a ir viendo cada una de ellas poquito por encima y espero que les esté gustando y sobre todo como dije al principio si eres piloto principiante date la gran buena porque la verdad que cuando yo volaba pues no existía este tipo de cosas y esto yo creo que es una demanda también del sector del drone con respecto a DJI de que tenía que ya tener un simulador pues la verdad que el simulador como vamos a ver después están muy bien los gráficos están muy bien así que no te vayas porque ahora viene lo mejor y si te está gustando y te está aportando valor pues suscríbete al canal y dale un me gusta y vamos a ver ahora digamos la parte de los movimientos bueno ya nos encontramos en la parte de ya estamos en la parte donde pone ejercicio básico ahí vemos un pequeño un pequeño fragmento de imagen y ahí básicamente lo que nos va hey diciendo pues ciertas maniobras como pueden ver ahí y ahora mismo es todo en inglés se hace con el DJI Mavic 4 nos van preguntando cosas y tenemos que ir pues digamos con lo que es el mando y hacer haciendo esos movimientos hasta que ahora mismo el drone se va a elevar y está esperando a que ahora sale el mando nos dice pues las dos palancas hacia abajo hacemos para despegarlo y ahora pues nos irá indicando pues por ejemplo nos dice ahora para adelante y eso está muy ideal ideal sobre todo para las personas que comienzan ahora verse en un gráfico que está bastante bien conseguido por parte de Jy y a mí me ha encantado van viendo los movimientos básicos ahora creo que va ahora veo hacia hacia la izquierda y es una manera de practicar que yo creo que está muy bien muy bien hacerlo porque nos ayuda bastante sobre todo a enfrentarnos a la hora después de coger un drone de verdad yo creo que nos ayudaría bastante ahora va girando por sí mismo ahí y me ha encantado muchísimo el gráfico y el drone y el joystick ahí al lado indicando los movimientos lo que tenemos que hacer y chicos es una manera yo creo que bastante buena de ir practicando y viendo gráficos y viendo soltándose un poco uno y cogiendo dedos como muy yo suelo decir y la verdad que está a mí me gustó mucho y sobre todo como ustedes bien saben mis vídeos van dirigidos siempre a la mayoría para personas que están comenzando en el mundo de los drones y aquí va a pasar por un aro y los gráficos me han suspendido pero para hacer un simulador la verdad que está muy bien muy bien conseguido bueno ya estamos viendo la parte del simulador ahí vemos un gráfico aquí ya estamos dentro de lo que es el simulador es bastante real como si fuera como si tuviéramos un mando y estuviéramos volando en este caso lo estamos haciendo con un mavi 4 pro recientemente sacado aquí le damos al botoncito para despegar como igual que como si tuviera igual un mando en los gráficos están bastante bien conseguidos la verdad me ha sorprendido espero que con el tiempo también con nuevas actualizaciones pues vayan saliendo gráficos nuevos y sobre todo los drones nuevos también y esta actualización la verdad que está yo pienso que dejó también lo ha hecho bastante bien sobre todo para las personas que recientemente están comenzando en el mundo de los drones ya que esto yo creo que era todo ya algo que se estaba solicitando hace muchísimos años por la comunidad bronera vamos a decir así tenemos la h que es el punto el punto de origen y vemos también el radar también como el drone se va moviendo puede hacer cualquier giro que le pidas te lo va a hacer y me ha sorprendido todo el tema de que es bastante real podemos hacer vuelta a casa podemos cambiar el tema de las cámaras de las telecámaras o sea es como si estuviéramos volando un móvil 4 pro para que se lo haga la idea podemos hacer dentro de este ratio podemos hacer muchísimas cosas y no sé está bastante conseguido la verdad los gráficos bastante real y como vieron antes también que estaba la otra parte de hacer las maniobras básicas creo que en conjunto las dos cosas yo creo que hicieran puliendo también con el tiempo pero para mí está fantástico y vemos la h que es donde estamos nosotros y la verdad que me ha sorprendido muchísimo ya quisiera uno tener esto hace 7 8 años cuando yo empecé y yo creo que DJI pues lo ha hecho bastante bien para sobre todo fijarse en que las personas principiantes también necesitan este tipo de herramientas para antes de enfrentarse a con un dron pues verlo y haciendo dedo también y ver cómo se mueve y a mí me ha gustado bastante la verdad pues chicos seguimos si os está gustando por suscribiros al canal regalame un me gusta ponerme los comentarios que queráis y nos vamos a seguir con la otra parte del vídeo bueno chicos antes de dar mi opinión me gustaría saber qué os ha parecido está esta actualización si os ha gustado si creéis que os ha aportado valor dejándolo en vuestros comentarios vale para si pues tener una idea y nada yo por mi parte deciros que la verdad que a mí me ha gustado muchísimo esta actualización que ha traído DJI para DJI RC2 y me hubiese gustado verdad que que hubiese estado también en otros mandos pero todos sabemos que cuando se cambia digamos una frecuencia del radio control pues cambia todo pero si nos centramos en lo que es la actualización pues la verdad que está muy bien conseguida por un lado tenemos lo que hacer nuestras pequeñas maniobras nos indican ahí podemos soltarnos un poquito con el dedo y luego pues está el tema de del simulador con el DJI MIZE 4 pro que recientemente ha salido y la verdad que a mí me gusta muchísimo y sobre todo lo que va a aportar los pilotos de drones principiantes me ha encantado y nada por mi parte chicos nos vemos en próximos vídeos cuídense y sigan volando seguro